hola bienvenidos a este vídeo donde explicaré cuáles son las diferencias de typescript comparado con babel mi nombre es jose cabrera soy frontend y javascript developer y en este vídeo intentaré más o menos de manera resumida explicar cuáles son las diferencias de typescript y babel primero que nada hay que definir qué es babel babel se define como una herramienta directamente un compilador de javascript babel en realidad es un transpilador de javascript de código abierto un transpilador o compiladores de fuente a fuente como se conocen a nivel técnico es una herramienta que lee un código fuente que está escrito en un lenguaje en programación en concreto en este caso sería javascript y produce el código equivalente a otro lenguaje que también sería pues javascript babel utiliza principalmente para convertir se utiliza normalmente para convertir de javascript 6 es decir de edmascript 6 con las funcionalidades modernas que implica a la función el hecho de declarar variables con constante led etcétera directamente lo que hace babel es convertir este código a una compra a un código compatible para navegadores por ejemplo si nosotros queremos que nuestro código escrito con con funcionalidades modernas de javascript sea compatible con internet explorer por ejemplo lo que tenemos que hacer es directamente utilizar babel para transpilar ese código para dar ese soporte a internet explorer cómo funciona babel para ofrecer esta compatibilidad es decir cómo convierte las funcionalidades modernas algo que sea compatible directamente para diferentes navegadores pues babel utiliza el concepto denominado polyfields que lo que hace directamente es brindar crear soporte a las características que faltan en los entornos de javascript por ejemplo la server function o los métodos estáticos de array.front y los elementos integrados como promise que solo están disponibles actualmente dentro de enmascript 6 por lo tanto babel lo que hace directamente es convertir todo ese código base que está escrito en enmascript 6 añade un polyfields lo que hace es más o menos buscar funcionalidades que sean muy parecidos a lo que hace internamente javascript crea un código que replica esa funcionalidad lo escupe directamente en un output que van a comprender directamente los navegadores esto es cómo funciona actualmente babel por tanto tenemos que también hablar qué es typescript typescript se define por sí solos de una manera como extiende javascript añadiendo los tipos por lo tanto typescript es un lenguaje de programación código abierto creada por microsoft en el año 2012 y se define más o menos como un super conjunto de javascript fuertemente tipado que se compila a javascript ¿qué quiere decir esto? que typescript lo que hace es encapsular directamente todas las funcionalidades de javascript le añade un plus unas ciertas funcionalidades como son el hecho de tipar nuestras variables o nuestras funciones o nuestros argumentos y lo que hace este proceso directamente o nuestro código para que nuestro navegador o el entorno donde se vaya a ejecutar nuestro código comprenda lo que tenemos que hacer directamente es compilar todo este código y esto generará directamente un javascript que entienda todos estos entornos podemos utilizar typescript tanto para los entornos del lado del servidor es decir, lo podemos utilizar en Node.js por ejemplo aunque hoy en día ya ha aparecido Dino que también favorece el hecho de que no se tenga que hacer un proceso de compilación a nivel de servidor que directamente Dino ejecute ese código de typescript sin tener que compilar también se utiliza typescript en desarrollos a nivel web como puede ser el hecho de poder integrarse tanto con Vue como con Angular o React incluso y además también añade soportes a ciertas características presentes en emascript 6 por lo tanto también encapsula las funciones funcionalidades modernas que va introduciendo poco a poco javascript 6 por lo tanto cuáles son las diferencias entre una y otra las diferencias directamente podrían ser que typescript es un conjunto de javascript fuertemente tipado que se compila en javascript simple es decir, que nuestro código de typescript tiene tipados, etc. lo que generaremos directamente es un output para que el navegador o nuestro entorno de ejecución lo comprenda y Babel en cambio es un transpilador de javascript que es gratuito y de código abierto que hace lo principalmente es convertir emascript 6 o emascript x hoy en día existe en la 7, la 8 lo que hace es convertir directamente a código compatible en los entornos donde se vaya a ejecutar nuestro código otra de las otra de las diferencias es que typescript es un lenguaje de programación en cambio Babel es una herramienta de desarrollo, es un transpilador otra de las diferencias a destacar es que typescript ofrece esa verificación de tipos es decir, te ofrece esa posibilidad de tipar tus variables como cualquier otra cosa es decir, funciones como sus argumentos Babel en cambio no trabaja con tipos Babel no sabe de la existencia de tipos por último typescript permite a los desarrolladores utilizar excelentes capacidades de escritura de código esto que implica que directamente puedes crear utilizando typescript puedes crear un código mucho más mantenible que sea un código autodocumentado a través de la definición de tipos en cambio Babel es adecuado para desarrolladores que desean escribir código javascript utilizando las funcionalidades modernas actualmente hasta aquí este vídeo sobre typescript espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre typescript haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!